No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar. A raíz de lo que ha pasado en los últimos días, en donde prácticamente en todo el mundo se ha dado la recomendación de que no salgamos de nuestras casas, que lo hagamos solo para situaciones realmente esenciales, caemos en cuenta que las franquicias relacionadas a los videojuegos han captado que es obvio que las personas, ya sean niños, adolescentes o adultos, tendrán en estos días mucho más tiempo libre de lo normal. Y bueno, si tienen tiempo libre, está claro que los gamers y muchas personas más usarán ese tiempo en jugar videojuegos. Y justamente en este video te hablaré de 5 sucesos inusuales relacionado al ámbito de los videojuegos que ha ocurrido por causa de esta situación que estamos viviendo actualmente. Creo que en la mayoría de países a día de hoy, las clases en escuelas públicas por lo menos, ya han sido canceladas. Pero en los países asiáticos, esto no es algo que acaba de ocurrir, sino es algo que ocurrió desde hace ya tiempo. Lo curioso es que en Japón, a raíz de que las clases fueron canceladas, y que posiblemente todo evento masivo, como lo es una graduación escolar, también habría sido pospuesto, unos niños que se graduarían de la escuela primaria, decidieron realizar su propia ceremonia de graduación en Minecraft. Así como lo escuchas, ellos, al no saber si tendrían una ceremonia por la situación actual, se pusieron de acuerdo, hicieron un cuarto de ceremonias en Minecraft, y simularon todo el evento ahí. Cada alumno pasó a recoger sus papeles de graduado. Incluso hay videos previos a la ceremonia de como un niño japonés está muy contento por celebrar este acontecimiento en su juego favorito, Minecraft. Como lo comenté al principio, las industrias relacionadas a los videojuegos saben de antemano que en estos días, el incremento de jugadores aumentaría, ya que tendrían más tiempo libre del habitual. Pero, sin duda, Steam, que podríamos decir que es la plataforma en línea de videojuegos más importante, ellos no se imaginaban que el fin de semana pasado, romperían el récord histórico de más jugadores en línea, llegando a los 20 millones de jugadores conectados al mismo tiempo. Por lo regular, las cifras de jugadores en Steam se incrementan cuando sale algún juego muy esperado. Aunque, por más que aumentan las cifras, nunca habían llegado a los 20 millones, mucho menos en un fin de semana donde no hubo algún lanzamiento de un videojuego tan esperado. Esto simple y sencillamente ocurrió gracias a que las personas están en su casa por la situación actual. No hay otra explicación al respecto. Hay un juego en particular que hasta antes de este suceso no tenía demasiada relevancia, pero que a raíz de lo que ha pasado han aumentado sus ventas en más del 100%. Este juego se llama Plug Ink. Básicamente, es un juego en el cual tú eres el responsable de crear. Y tu propósito es hacer que se propague por todo el mundo. Poco a poco lo vas haciendo resistente ante todo tipo de cosas. Tú decides dónde introducirlo por primera vez, para que de ahí, poco a poco, se vaya esparciendo por todo el mundo. Este juego, el cual fue lanzado en 2012, no había sido muy relevante en estos años, pero justo ahora ha vuelto a alcanzar la misma cantidad de descargas que tuvo en el momento en el que salió, es decir, hace 8 años. Sin duda la gente está interesada en este tipo de temas, y qué mejor forma de conocer la situación para un gamer, que con un simulador como el que encontrarás en este juego. Claro está que toda plataforma o medio por el cual se distribuyan juegos en línea, quieren sumar su granito de arena en estos días, y es por eso que algunas plataformas han decidido abrir un catálogo para que la gente descargue juegos en estos días completamente gratis. De hecho, Good Old Game, mejor conocido como GOG, ha puesto en su página 27 juegos completamente gratis a raíz de esto que está ocurriendo. De hecho, por aquí te dejaré el catálogo, por si quieres aprovechar, puedes ir y descargarte el que sea de tu interés, y así pasar un rato más agradable en estos días, en los cuales no se recomienda salir de casa. Esto último que te comentaré, lo digo para generar un mensaje final de conciencia, que considero es muy importante en estos días. Como la mayoría ya lo sabe, todo evento que sea masivo, es decir, que reúna a muchas cantidades de personas, han sido cancelados, eventos deportivos, sociales, culturales, de entretenimiento, etc. Y sí, entre esos eventos están también los eSports, es decir, los eventos presenciales donde se reúnen personas para competir con diferentes jugadores de videojuegos, sea de League of Legends, Counter Strike, Overwatch, Dota 2, etc. Todo eso también ha sido pospuesto. Y aquí realmente quiero aclarar que esto es una medida sumamente positiva, porque por primera vez en mucho tiempo, se está viendo por los intereses de la salud de las personas, más allá que solo por los intereses económicos. Imagínense la cantidad de dinero que se están perdiendo este tipo de industrias por el simple hecho de posponer sus eventos. Claro, sabemos que es algo que el gobierno está mandando hacer, pero ellos tampoco es que hayan puesto mucha resistencia. Y bueno, como este video está basado en torno a los videojuegos, toca hablar de los eventos pospuestos de eSports, y de todo el dinero que ellos y las marcas que los promocionan han perdido. Pero haciendo un paréntesis, ahora imagínense la cantidad de dinero que se pierde al cancelar partidos de fútbol, partidos de la NBA o de cualquier deporte. Realmente están haciendo una excepción y están viendo por la salud de la población, más allá que solo por el dinero. Así que lo único que les puedo decir es que todos debemos de ser responsables y tratar de evitar cualquier tipo de lugar concurrido, ya que de nada serviría todas las medidas que se están tomando, si al final nosotros seguimos frecuentando los mismos lugares de siempre o haciendo las típicas cosas cotidianas sin tomar ningún tipo de medida o de precaución. En fin, si ustedes saben de algún otro suceso interesante que ha pasado relacionado a los videojuegos a raíz de la situación actual, lo pueden hacer saber en la caja de los comentarios. Si quieres hacerme llegar un correo relacionado a este tema o bien a cualquier otro, me lo puedes hacer saber a la dirección que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!